La boda la celebraban Cantando ganecesotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Armándoles el vistote Hoy se casó el cuiclacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Báilele, báilele Gritaban en el estrado cuando llegó el tecolote Gritaban en el estrado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un galbarro, robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero Hoy se casó el cuiclacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy ruinos Como no los invitaron, varios estaban muy ruinos Arriba de un puertecito, estaban correcaminos Abajo de unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el cuiclacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy ruinos Como no los invitaron, varios estaban muy ruinos Abajo de un puertecito, había un correcaminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el cuiclacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Aquí la voz! Al estilo de Vizalos de Sinanoa